Si por algo conocemos a Inma Cuesta parte de por su brillante carrera, es por sus impresionantes curvas. Morena de pelo y de piel, la protagonista de tres bodas de más, siempre ha destacado por ser una mujer muy sensual. La vimos hace unas semanas en el Festival de San Sebastián durante la presentación de la novia. Con un vestido beige con reflejos, la actriz Lucía sexy ante los fotógrafos. Pero pocos días después esta portada en la revista dominical del periódico de Cataluña. En ella vemos a una Inma con el cuello más fino, sin ningún tipo de línea de expresión, los brazos más estrechos y lo que más llama la atención, sus características caderas han desaparecido, dejando paso a como la propia actriz ha denunciado en Instagram una muñeca sin expresión. Y es que a la protagonista de la voz dormida no le ha sentado bien el retoque. Verte y no reconocerte, descubrir que tu imagen está en manos de personas que tienen un sentido de la belleza absolutamente irreal. Así lo contaba a sus seguidores. Amigos y fans la apoyaban en las redes sociales, aplaudían su valentía por defender la belleza real.